e hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a comprar un sobat el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito a través de internet bien en esta ocasión vamos a entrar a la página web de la positiva puntocom punto p y vamos a buscar la opción soat clicamos allí y en esta ocasión vamos a elegir su auto moto y nos va a pedir que ingresemos la placa del vehículo para mencionar que para comprar un sobat ya tenemos que contar con la placa entonces ingresamos el número de placa y clicamos vamos vamos por tu soat nos va a llevar a una especie de chat en el cual nuevamente nos está pidiendo que ingresemos o enviamos la placa vamos a enviar en este caso nos está pidiendo que registremos los datos del vehículo porque no lo encuentran en la base de datos entonces vamos a ingresar todos los detalles del vehículo en este caso la clase es moto va a pedir la marca modelo versión número de serie esto es algo muy importante no puede haber ningún error en el número de serie también nos va a pedir el año de fabricación el tipo de uso para poder registrarlo entonces vamos a proceder a llenar todas toda esa información y como les indicaba el número de serie tiene que ser el que corresponde al vehículo sin ningún tipo de error una vez que ingresemos la serie vamos a ingresar el año de fabricación y el uso en este caso nos da la opción de uso particular luego zona de circulación clicamos en ya está ahora nos va a pedir que ingresemos el dni y en cuanto ingresemos el número de dni nos va a mostrar todos los datos que corresponden al número del dni también nos va a pedir que ingresemos la dirección ingresamos departamento provincia distrito y la dirección finalmente vamos a ingresar el número de celular una vez que ingresemos estos datos nos va a pedir que ingresemos el correo electrónico al cual nos van a enviar el software en formato pdf en este caso nos mandan el certificado electrónico y el costo de la misma este costo puede variar dependiendo de la ciudad entonces vamos a ingresar el correo electrónico a donde nos van a enviar el certificado electrónico del software luego nos va a pedir la fecha desde cuando deseamos activar el software nos va a sugerir una fecha si deseamos lo podemos cambiar luego nos va a pedir que revisemos todos los datos vamos a proceder a revisar toda la información que acabamos de registrar para poder proceder a pagar entonces verificando que todos los datos sean correctos vamos a aceptar términos y condiciones y vamos a clicar comprar online nos va a llevar a esta ventana donde nos va a pedir que ingresemos los datos de la tarjeta de crédito o débito con el cual vamos a realizar el pago vamos a ingresar todos los datos de la tarjeta con el cual vamos a pagar entonces y luego vamos a clicar en pagar esperamos a que cargue la página una vez que termine de cargar nos vamos a ir a nuestro correo electrónico nos vamos a ir hasta la parte inferior donde está adjunto un archivo pdf con el certificado electrónico del software este archivo va a estar disponible en nuestro correo pero también lo podemos descargar a nuestro móvil correo pero también lo podemos acceder a través de este correo si desean lo pueden imprimir también pues bien eso sería la forma de comprar SOAT electrónico a través de internet y y y y y y